Hola, hola, ¿cómo están? Miren, en esta ocasión yo tengo estos elotes aquí y ahorita voy a hacer, voy a sacar unas hojas para hacer unos tamales de elote. Vénganse, vamos a ver cómo voy a hacer todo esto. Miren, así le voy a sacar para sacar las hojas. Miren, esta no sirve. Esta tampoco. Miren, qué bonitas hojitas están saliendo. Estas las voy a usar para hacer los tamales. Miren, ahorita las voy a empezar a doblar bien. Todos los elotes así les voy a hacer, voy a sacar las hojas y ya que estén todas las hojitas, los elotes, ya que estén bien peladitos, bien limpiecitos, así como este, así bien limpiecitos, estos van a ver el siguiente pedazo. Miren, ya están limpiecitos los elotes, las hojas, todas estas hojas salieron muy buenas, ya no más, aquí ya tengo listo para ponerme a rebanarlos. Van a ver cómo va el siguiente paso. Miren, esto yo lo hago así. Ya que los rebanes todos, todos así como este, les voy a enseñar cómo quedaron y ya me voy a poner a molerlos. Miren, ya, ya está listo el maicito, para molerlo. Ya esto ya está, todos los elotes que rebané, salió esto, miren. Ahora sí ya, traigo mis manos muy limpias, entonces sí, a moler, vénganse para que vean dónde los voy a moler. Miren, aquí ya tengo todo listo, ya tengo el maíz, las hojas, ya aquí tengo polvo para hornear, canela, mantequilla y azúcar. Es lo que yo le voy a poner aquí a la masa cuando ya esté esto molidito. Miren, aquí voy a poner ya no más la mantequilla para que se vaya derretiendo. Aquí la vamos a poner un buen, a ver cuánta se ocupa. Aquí la vamos a dejar y ahorita vamos a seguir, ya voy a moler aquí en la licuadora el maíz. Miren, aquí lo voy a poner y lo voy a ir moliendo poco a poco. Lo voy a poner de a poquito. Ya casi termino. Esto es que de a poquito lo muelo aquí en la licuadora, miren. Miren, así. Así quedó todo bien molidito. Ya nomás le voy a poner lo que le falta aquí. Está muy buena esta masita. Miren, quedaron, quedan bien remoliditos. Así me gusta a mí que estén bien remoliditos. Aquí ya nomás le voy a poner un poquito de este polvo para hornear. Le voy a poner poquito nomás. Ahí está, con este. Y le voy a poner canela también. Como a ustedes les guste la canela. A mí sí me gusta, pues para que le dé saborcito así. Y le voy a poner azúcar. Y ya nomás va a faltar la mantequilla. Ya el azúcar es como ustedes quieran que estén dulcitos o como a ustedes les guste. Voy a poner nomás un toquecito de sal para que amarre ese saborcito con el azúcar. Miren. Ahí está. Esto se ve muy bueno. Estos tamales de elote están muy buenos. Si no los han hecho, háganlos y verán que sí les van a gustar. A mí me gustan así dulcitos. Siempre los hago así dulces. Dulcitos con azúcar. Miren aquí. Y ya la mantequilla yo se la pongo a la última. Ya para irle tanteando que no me queden muy aguaditos. Para poderlos poner en la hojita. Miren. Ahí está. Esto se menea, se menea. Se revuelve todo bien, bien revueltito. Ya que está todo bien revueltito, pues envolverlos. Miren. Muy fácil esto. Miren, ya lo probé, ya está todo bien bueno, pues ahora sí, ya quedó lista. Para envolverlo. Miren, aquí tengo las hojitas ya listas. Acompáñenme. Y a esto se le pone así. Miren. Miren. Y ya, aquí ya tengo la vaporera ya lista para irlos acomodando todos bien acomodaditos. Miren, ya se terminó todo. No queda en huella. Miren. Ahí está. Fíjense. Así de fácil. Pero así terminé. Listo. Ya nomás a ponerlos a cocer. Una hora y media. Aquí les voy a poner estas hojitas. Me sobraron. Pues aquí les voy a poner para que se... Se cozan bien buenos. Y aquí les voy a poner también papel de aluminio. Y ya los voy a tapar para que se tapen bien tapaditos. Así quedó. Bien tapaditos. Para que estén pronto. Y ahorita que estén, pues, los invitamos para que vengan a ver todo el video completo. Miren. Ya están. Ahora sí. Tocó la mera hora. Ya. La hora buena. Vieron como los tapé así para que se cozan bien cosiditos. Miren. No, no se destapan. Tengan calma. Hay que tener calma yo, ¿verdad? Ahora sí. Le voy a quitar las hojitas que le puse encima. Ya ven que le puse hojas. Y... Vamos a servirlos. Miren. Voy a poner... Dos. Miren. Vamos a ver cómo están. Ay, huelen tan rico, pero bien sabrosos. Yo no los hago tan grandes. A mí no me gusta hacerlos tan grandes. A mí me gustan así, miren. Nomás que salió así porque ya vieron el maíz era como de dos... De dos colores. Pero salieron... Vamos a probarlos. Ven cómo quedan. Así. Ahora sí. A probarlos. Vénganse. Y esto se come así. Mancina. Ya tenía ganas de tamales de elote. A mí me encantan los tamales. Estos de elote. Están bien buenos. Y como son... Son dulcitos, pues con un vasito de leche, pues se... O con lo que ustedes quieran. Ya acompañarlos. Ya acompañarlos. Están bien buenos, ¿no? Sí. Sí. Están bien buenos, ¿no? Así les animo para que ustedes hagan estos tamales. Y quedan bien ricos, bien deliciosos. Y no son tan complicados de hacer. ¿Les gustan? Están buenos. Están bien buenos. Gusten la receta. Están bien buenos porque los hagan. ¿Vieron? Bueno, pues les mandamos muchos saludos y abrazos hasta donde ustedes nos estén viendo. Y pues no nos vamos a despedir, sino que en el próximo video nos vemos. ¡Hasta luego! ¡Gracias!